Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Cinema Venezuela llega a su quinta edición y queremos invitarte a celebrarlo con nosotros del 7 al 10 de noviembre en Silver Spot Cinema de Miami. Cinema Venezuela brinda el puente entre Venezuela y la ciudad de Miami para disfrutar de las piezas más recientes y exitosas del cine venezolano, donde podrás ver largometrajes, cortometrajes y compartir con artistas, directores y personalidades. Busca tus entradas ya y recuerda, venga Cinema. Bueno, ya este es el último segmento de la semana. Les recomiendo muchísimo el Cinema Venezuela. Hay películas muy buenas, unas que yo no recomendaría, que ya las vi. Pero, por ejemplo, el domingo va a estar Quién mató a Sucre, que es una película dirigida por Caupolicán Ovalles. Y Caupolicán Ovalles también tiene un documental sobre Venezuela. No sé si tenemos el tráiler para ponerlo. Yo recomiendo las dos cosas realmente, bueno, y las películas que no hemos podido ver porque estamos aquí y se producen en Venezuela y se hacen en Venezuela. Ahí tienen ustedes el corto del documental de Caupolicán Ovalles. Va a estar hoy y mañana sábado. Siete, ocho y nueve, sí, pero ya hoy es ocho. Un documental sobre lo que realmente pasa en Venezuela, crímenes de lesa humanidad, no se lo pueden perder, violación de derechos humanos, lo que realmente está pasando en Venezuela. Son las dos recomendaciones que les doy para este fin de semana. Y, por supuesto, pasen por el Paseo de Wendy. Bueno, antes de conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes, te recuerdo que ya está llegando la Navidad, ya estamos en noviembre, 8 de noviembre. Y todos los amigos y familiares que tenemos en Venezuela y también en Panamá están esperando nuestros regalos de Navidad y esas cosas que tanto se necesitan en Navidad. Yo te recomiendo los servicios de K-Export para todos los envíos que quieras hacer. Su página web es www.kaexport.net. No tienes que vivir aquí en Miami para utilizar los servicios de K-Export porque visitas la página web, abres un casillero virtual y haces tus compras online. También viene el lunes el Cyber Monday, que es el lunes que puedes comprar más barato online. Así que aprovecha el Cyber Monday y haces tus compras online, las envías, ellos van a empacar y van a enviar tanto a Venezuela como a Panamá. En Venezuela ellos llegan a Caracas, a Valencia y a Maracay. Bueno, Jesús Reyes me acompaña. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias por la invitación. Por cierto que acabamos de... Jesús acaba de conversar con una familia de un venezolano que está preso en inmigración. Todos los días son más los casos. A ver, ojalá se resolva ese problema. Sí. De la mano de Dios y de tu mano, Jesús, que ha sido siempre tan eficiente. Gracias. Sí, vemos estos casos muy a menudo y algo muy interesante que está pasando es justamente eso. Lo que me comentaba esa familia es que un familiar vino a los Estados Unidos por la frontera de México y entonces al entrar a los Estados Unidos y pasar su entrevista de miedo creíble, le dicen que no puede aplicar al asilo. Y la razón es porque nunca pidió un asilo en México. Entonces, cuando la persona no pide asilo en México, y esto es un cambio que ha habido recientemente bajo la administración, la persona solo puede calificar lo que se llama Convención contra la Tortura, que es básicamente muy similar a lo que es un asilo, pero si se llegara a ganar el caso, la persona solo puede quedarse discrecionalmente en el país, no la conlleva la residencia. Y es ahí donde está la gran diferencia. Al menos que se case o alguna otra forma que pudiera optarla, pero no por medio de asilo, porque no es un caso de asilo. Entonces, sí, muchas personas están pasando por eso, pero no hay que perder las esperanzas. Y la idea es que si la persona tiene un buen caso, sabe sustentar su caso y lógicamente con mucha fe y sabiendo bien lo que está haciendo, tratar de pelear su caso. De lucharlo. Jesús, bueno, los tribunales resolvieron, los tribunales federales han resuelto la angustia que tenía mucha gente de no poder optar a un estatus aquí en Estados Unidos por haber utilizado algún recurso o alguna ayuda pública, ¿no? Esa orden la había dado Trump, pero los tribunales lo pararon temporalmente. Sí, lo han parado temporalmente. Y la razón que ellos hacen eso es que cuando, por lo general, hay una medida controversial donde las cortes piensan que hubo una violación constitucional, entonces las cortes federales se meten en el asunto, intervienen y paran las pólizas del mismo presidente. Y eso ha pasado muy a menudo en esta administración, donde el presidente ha querido hacer algo y entonces las cortes le ponen el paro. O sea, así fue el caso del DACA para los jóvenes soñadores, así fue para el mismo TPS, cuando no lo quería pasar, las cortes se metieron y ahora esta es otra intervención de las cortes. Y básicamente lo que va a pasar es, nosotros habíamos hablado antes de cómo se iba a exigir que las personas tuvieran un seguro de salud, personas que vinieran a los Estados Unidos con visas y ciertas personas aplicando la presidencia. Ya no va a ser. Eso es una buena noticia porque también... Sí, muchas personas, claro, las va a ayudar. En ese sentido porque ellos están viendo si esto es algo constitucional o no. No quiere decir que ya de por sí no va a pasar, puede que sí, puede que la administración... Sí, porque lo formaron temporalmente, me imagino mientras se hace el estudio, etc. Mientras las cortes ven esto, por lo menos está el caso de lo que llaman en inglés el muslim ban o el paro que quería hacer el presidente de Donald Trump a países mayormente musulmanes de inmigración. Ese caso lo ganó el presidente. Entonces al principio lo habían parado, las cortes estuvieron viendo lo que es, si es algo legal o no lo que está haciendo el presidente bajo la constitución de acá y ellos decidieron que sí, que era legal poner estas restricciones. Lógico que no podía ser algo basado en religión, pero en otras razones. Y el gobierno argumentó que fueron... Sí, en estos casos yo me imagino... Exacto, en estos casos me imagino que es como un juicio y el presidente tiene sus representantes legales ahí que argumentan y en base a eso se toman las decisiones. Correcto, sí, él tiene todo un equipo legal que se encarga de eso y bueno, y por otro lado hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que se encargan de mandar al presidente y las acciones que hace y en eso han estado... Lo que pasa en países democráticos con instituciones, eso pasa en los países... Sí, y eso es bueno, o sea, está el balance de poderes. O sea, estamos hablando que un presidente muchas veces ha querido hacer algo y tiene las manos atadas, que las instituciones y las leyes lo atan. El presidente muy claramente ha dicho en varias oportunidades que quiere quitar ciertos amparos que antes tenían las personas y no ha podido hacer eso justamente por las instituciones y por las leyes que están ahorita disponibles. Pero es bien interesante, vamos a ver qué va a pasar porque eso es algo temporal, pero lo que es el tema de la carga pública y también lo de los seguros de salud, eso sí está ahorita parada. Entonces hay muchas personas que a veces nos dicen abogados, pero yo agarro cupones de comida, tengo a mi hijo en una escuela, eso está parado ahorita. El caso, bueno, estuvimos a nuestra asesora de seguros aquí la semana pasada que ya comienza el periodo de Obamacare, comenzó ya el primero de noviembre, ya estamos a ocho, ya hay una semana. Pero ella lo explicó, pero yo creo que tú lo confirmes. ¿Los inmigrantes pueden acceder a la Obamacare sin ningún problema? Sí, los inmigrantes pueden acceder a la Obamacare sin ningún problema siempre y cuando la persona no dé información incorrecta porque es lógico eso fuera fraude. Y eso también depende del mismo proceso de aplicación. Cuando la persona está aplicando, hay inmigrantes que tienen los requisitos que pide la ley para poder tener un seguro y otros que no. No, con tal de que la persona aplique, lógico, con la verdad, con información verdadera y se lo den, no hay problema. El problema se mete a la persona es cuando empieza a inventar nombres, empieza a inventar o poner cosas que no son para obtener beneficios migratorios. Eso es fraude. Claro. Bueno, y Honduras y Nicaragua tuvieron una buena noticia porque... El Salvador también. Y El Salvador, pero ya El Salvador creo que ya hablamos una semana pasada. Pero les incidieron el TPS, los que no tenemos buena noticia son los venezolanos nunca. O sea, Nicaragua, todo el mundo. Pero los venezolanos no. Seguimos ahí esperando. Una protección. No hay que perder las esperanzas. Sí se ve difícil y de verdad que las personas en Centroamérica no se esperaban que lo iban a extender y se terminó extendiendo. Claro que existen diferentes razones por eso. Unos dicen que no, porque el presidente estaba forzado a hacerlo. Y lógico, tiene un caso en litigio justamente para terminar estas protecciones. Ellos dicen, esto sigue en litigio, vamos a seguir extendiéndose. Porque igual lo van a tener que hacer. No es que sea muy bondadoso. Pero sí, lo han extendido, que es lo importante. Y estamos bien contentos por nuestros hermanos en Centroamérica. Y sí también esperamos que algún día llegara a pasar para Venezuela. Porque te digo algo, fuéramos un pueblo que de verdad se beneficiaría de eso. Sobre todo porque hay muchas personas aquí y que me han dicho a mí en mi consultorio. Abogado, a mí quizás no me hicieron nada a nivel político. Pero no encuentro medicina. Nadie se puede estar bien allá. No puedo vivir, pudiera hasta perder mi vida, pero basado en esas razones. Y el TPS fuera para eso, crisis humanitarias. Claramente un país así calificaría. Entonces, no hay que perder las esperanzas, hay que mantener la presión, mantener la fe. Y vamos a ver qué va a pasar. Jesús, bueno, hay otras formas de venir a Estados Unidos. Que la gente piense inmediatamente en un asilo. Pero, por ejemplo, yo a veces les recomiendo a las personas que puedan acceder a una visa de artista. A mí me parece que es la mejor de todas. Lo que se llama la visa de habilidades extraordinarias es la mejor. Sí, y hay muchas personas, bueno, justamente ahorita hablando del tema de Venezuela, personas muy talentosas. Exacto, que llenan los requisitos y no lo saben. Que sí, personas que han sido actores allá, comediantes, de hecho ahorita influencers, que estamos hablando la otra vez, que eso es algo nuevo, porque esto es un fenómeno reciente. Y los influencers son asumidos también. Talentos extraordinarios, sí, sí, legalmente. O sea, ya los reconocen como personas destacadas. Personas destacadas, sí como celebridades, pero en las redes sociales. Entonces, la tecnología ha cambiado esto, inmigración ha tenido que desenvolverse, los youtubers, supónganse a hacer cuestiones en YouTube para tener la residencia. Pero, sí, inmigración claramente reconoce eso. La cuestión es comprobar objetivamente que ciertamente esta persona sí es una persona, lógico, que es famosa, que es una persona que tiene varios seguidores, que está influenciando a muchas personas, o que tiene talentos pues extraordinarios. Lo interesante de esto es que existen varias categorías, o sea, si la persona de verdad está al tope del área donde ellos se destacan, existe la posibilidad de tener una residencia por eso. Ahora, no todo el mundo califica. Si la persona, digamos, tiene cierto nivel de fama y es destacada, pero quizás no está a ese nivel, posiblemente lo que calificara fuera una visa que eventualmente lo pudiera llevar a la residencia. Y eso justamente es algo que vamos a estar hablando en nuestra conferencia, vamos a estar hablando de visas para talentos extraordinarios. Las conferencias en diciembre. Sí, diciembre 14, talentos extraordinarios, residencias por medio de peticiones laborales y también residencias por medio de inversiones. Certificaciones laborales. Certificaciones laborales también. Que eso yo creo que es bien importante porque, bueno, yo siempre hablo de la comunidad venezolana, que es la que más conozco, ¿no? Pero hay gente que está esperando por su cita de asilo hace cinco años y ya tiene un trabajo estable. Esa persona puede cambiar el asilo por una certificación laboral. Sí, en la mayoría de los casos sí. Lo más importante es que esa persona no puede tener estadía ilícita en el país. O haya estado fuera de estatus en algún momento, ¿no? Claro, si estuvo fuera de estatus, entonces no lo pudiera hacer. Entonces, más que todo las personas que aplicaron a su asilo y su asilo fue procesado antes que se le caducara su estadía. Por lo general su estadía como turista, pero independientemente puede ser turista, estudiante o como haya entrado al país. Porque eso permite que la persona haya, mientras está en un estatus legal, aplica a otro estatus, digamos, no es un estatus, pero a otro amparo. Y le permite no acumular estadía ilícita. Y es eso lo que una persona se puede basar en pedir una certificación laboral. Aquí tenemos la información de la conferencia de inmigración que va a dar el abogado Jesús Reyes. ¿Dónde va a ser? Ahí no está. Ahí no dice el lugar. Sí, de hecho creo que es un video, pero va a ser en... Es un sábado. Creo que es en el Doral, porque creo que lo está oyendo. ¿Es en el Doral? Sí. A ver si... Vamos a ver el video, vamos a verlo y vamos a... Quizá está usted interesado en la posibilidad de obtener una residencia por medio de una certificación laboral o quizás por medio de una visa de negocios o de inversionistas, o tal vez por una visa de talentos extraordinarios. Este sábado, diciembre 14, en la ciudad del Doral, estaremos auspiciando un seminario donde estaremos hablando justamente sobre estos temas. Así que, no se lo pierdan. Sí. Jesús, las visas de lo que sería de inversionistas creo que aumentaron ahora... Sí. Pero bastante, de forma importante. Creo que antes era 500 mil. Antes era 500 mil, ya subió a 900 mil, lo que es la inversión básica. Ahora, lo que sí quiero aclarar, y de eso vamos también a estar hablando en la conferencia, pero existen varios tipos de visas de inversión y visas para ejecutivos. Entonces, a veces las personas llegan a nuestro consultor y dicen, yo no quiero saber nada de inversión porque sé que es 500 mil dólares, 900 mil dólares, y yo no tengo nada de ese dinero. Y digo, bueno, espera un momento. Ese es un tipo. Y ciertamente es un tipo de inversión donde cuando la persona tiene el dinero, prácticamente le están dando la presencia. Eso es la realidad. Pero no es la única opción. Si una persona es un empresario y la persona es nacional de un país calificado, por mucho menos dinero la persona puede hacer una pequeña inversión acá y tener un estatus legal en el país. Hay ciertos países que califican a eso. Hay otras visas que permiten una persona que quizás tenía una pequeña empresa en su país y ahorita quiere abrir una pequeña empresa acá, independientemente del país que sea, la persona puede tener un estatus legal en el país. O sea, que sería como la sucursal. Como una sucursal, claro. Y de hecho hemos ayudado a personas con esto. Tuvimos un caso de justamente un señor de Venezuela que él tenía una tienda de ropa allá en Caracas y ahorita tiene un restaurante de comida venezolana. Pero bueno, pudimos comprobar que es la misma persona, que su compañía lo transfirió para acá. Inmigración no espera que sea una compañía grandísima. O sea, una compañía bien inscrita. Una pequeña empresa, pues. Y entonces viene acá. Y si se demuestra, y eso se trata, es demostrar los requisitos de inmigración. A veces uno se confunde mucho y piensa que uno tiene que ser millonario. No. Es saber cómo legalmente buscar la forma en que la persona satisfazca los requerimientos que pide inmigración. Exacto. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Me encanta cerrar la semana contigo. Porque esto es prestar un servicio, un servicio que todos lo necesitamos. Todos necesitamos este servicio. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, con esto me despido. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Ya saben, vayan al Cinema Venezuela, que está muy bueno, muy bueno. Las películas están algunas mejores que otras, pero hay que apoyar el cine venezolano. Y te recuerdo que para hacer la cita con Caloyero tienes o debes o es mejor que bajes la aplicación de Caloyero, que es tu red. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente, porque con la aplicación vas a poder acceder a los productos maravillosos que utiliza Caloyero. Vas a poder hacer la cita mucho más fácil. Y además, con la aplicación, depende de tu lealtad, vas a acumular rewards. Así que todo te va a salir más económico. Con esto me despido. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!